¿Qué es el ajuste de la educación? ¿Qué es el ajuste de la educación? De ajustarse a la realidad económica o a los recursos que se tienen y la proyección de lo que se quiere hacer en cada una de las regiones. Hablabas en este caso de las zonas económicas especiales. Con todo lo que esto implica, el impulso que se quiere dar para poder desarrollar esas regiones, tienes una cantidad de problemas en esas regiones precisamente inmensas. Pobreza, desocupación, inseguridad, desigualdad social, falta de desarrollo de infraestructura económica. En fin, una gran cantidad de cosas y vienen dos cosas diferentes. Por un lado, viene la estructura política, financiera y económica, lo que quieras, de planeación a nivel federal y la visión local. Ahí vas a tener un problema serio. Porque yo he visto las declaraciones del encargado de las zonas económicas especiales y habla de puras vaguedades, pero no aterriza nada. Bueno, mira, en el caso de las zonas económicas especiales, como mencionabas hace un momento, tenemos que pensar en un esquema de desarrollo regional para no generar un enclave en un polígono que puede ser zonas económicas especiales, como en su momento sucedió con la refinería Doval y Jaime. Y que, bueno, no obtuvimos los resultados que esperábamos en cuanto a desarrollo regional, de tal forma que tiene que haber un enfoque regional, tomando en cuenta la multiculturalidad. Ahí tenemos, en esa zona tenemos zapotecos y tenemos una parte, son guaves. Y si estamos pensando, por ejemplo, en el desarrollo de la industria eólica y en la electrónica, o en la textil, o en la agroindustrial, para la zona económica especial, bueno, pues tenemos que trabajar con todos esos sectores y con la gente para que pueda incorporarse al desarrollo. Y la vocación de cada región debe de darnos la pauta para la formación del capital humano. Bueno, el caso, por ejemplo, de San Miguel el Grande, en la Mixteca, es una zona con un potencial forestal grande. Hay un tecnológico y sí tiene un área forestal. Hay que fortalecerla, hay que consolidarla. Hay también, Tlaxiaco, la cuestión del desarrollo de software, hay que impulsarlo. Hay en la región de la Sierra Norte, que existen, existen los centros educativos, pero hay que consolidarlos. Hemos establecido una colaboración muy estrecha en este proceso con los centros de educación superior y centros de investigación en el estado de Oaxaca. La primera reunión a la que convocamos fue con ellos, la primera, para preguntar qué tienen, primero, de estructura, cuál es su planta académica, cuáles son los niveles que tienen investigadores de categoría 1, nivel 1, perdón, nivel 2, cuáles son las investigaciones que se han hecho sobre Oaxaca, porque Oaxaca ha sido muy investigado, pero creo que no hemos tomado mucha ventaja de todo ese trabajo tan valioso que existe acá en nuestro estado. Después iremos al resto del país y al resto del mundo. Y aprovecho esta oportunidad para agradecer a los centros de educación superior que nos han dado todas las facilidades para poder llevar a cabo los foros. Los hemos hecho ahí, en sus instalaciones, que nos las han proporcionado con mucha voluntad, con mucho entusiasmo. Por ejemplo, en Miahuatlán, en los regionales, el 23 de marzo, jueves, en la Universidad de la Sierra Sur, a las 10 horas iniciamos el foro regional, en los valles centrales, en el Tecnológico de Oaxaca, de Juárez, el 24 de marzo, todos empiezan a las 10. En el Papaloapan, en la Universidad del Papaloapan, en el Istmo, en la Universidad del Istmo, en San Antonio, Tehuantepec, en la Costa, en la Universidad del Mar, en el campus de Puerto Escondido, San Pedro, Mixtepec, en Iztlán, en la Universidad de la Sierra Norte, en la Mixteca, en el Tecnológico de la Mixteca, en Guajuapan de León, en la Cañada, en el Palacio Municipal de Teotitlán de Flores Magón, el 7 de abril. Están publicadas las fechas, están publicadas las sedes, y la verdad es que hemos recibido mucho apoyo de ellos. Se los agradezco desde acá por esa oportunidad que nos han brindado para que podamos trabajar en sus instalaciones. Hemos visitado también, y hay cosas que uno mismo a veces no conoce. Yo quiero decirles lo que también ha mencionado el gobernador del Estado. Tenemos que hablar de un Oaxaca, ya no porque seamos el primer lugar en marginación, pobreza, en desigualdad. Porque también tenemos, por ejemplo, el segundo lugar en la enfermería, en Miahuatlán. Yo quedé impresionado de ver las instalaciones. Nunca me lo imaginé. Y así podemos hablar de varios casos. Hablemos de lo bueno de Oaxaca. Ya sé que lo bueno no es noticia. Lo malo es noticia, desafortunadamente, en este proceso que estamos viviendo. Pero hay cosas buenas. Yo espero que se reproduzcan esas cosas buenas. Y que al final del sexenio tengamos un Oaxaca en una ruta diferente. A ver, esto que tú hablas, yo creo que tiene ya una respuesta. Los 100 días, el informe de los 100 días del gobernador, pues marca que se han hecho 2.600 acciones que destrabaron. Cuando menos comenzaron a abrir los canales para que se terminaran cosas, que se iniciaran cosas, ¿verdad? Y que se fuera controlando la estabilidad económica, política y social del Estado. De alguna manera se está logrando. Esto ha implicado un enorme esfuerzo de parte de él para atender en forma directa a las zonas de conflicto, las zonas de petición y las zonas de planeación. Bueno, hay otro aspecto importante que no quiero dejar de mencionar. Estamos trabajando de manera muy coordinada con el gobierno federal. Eso sí. Y con los gobiernos municipales. Los tres órdenes de gobierno están coordinados. Y esto también en las regiones. Se instalaron ya los ocho subcomités regionales del COPLADE en cada región. Uno en cada región. A ver, Cerecino, hubo una demanda de uno de los partidos políticos en una de sus últimas movilizaciones, caso específico del PRD, en que decían que querían que sus presidentes municipales participaran en la construcción y el desarrollo de COPLADE, o de Plan Estatal de Desarrollo. Es decir, ¿se han pedido alguna vez que participen? ¿O cómo deben ellos participar? ¿O lo están levantando nada más como una bandera política cuando no hay una razón de levantarse ninguna bandera porque no existe? Pues yo reitero lo que mencionaba hace unos minutos. Ahí están los foros. Son abiertos. No nos reservamos el derecho de admisión. El que quiera participar puede participar en un ámbito de respeto a la diversidad. Eso nos enriquece a los elementos para la formulación de un documento que eventualmente será el rector para el accionar del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca. No se puede quedar nadie al margen, solamente el que no quiera participar. Esto implica que, por supuesto, no estás ni imponiendo ni quieres que te impongan, sino que hay algún diálogo. Claro, hay un diálogo porque hay que recordar que el gobierno de Alejandro Murat es un gobierno para todos los oaxaqueños, que tienes que atender las distintas posturas, tendencias políticas, cómo concilias, cómo concertas para que se dé el desarrollo, cómo generas las condiciones para el desarrollo. Y no puedes generar condiciones para el desarrollo si no escuchas y tomas en cuenta la opinión de las distintas posturas. Eso es fundamental. Cuando se dan también situaciones extremas de radicalismos, pues tenemos que transitarlo, porque es una realidad. Tenemos que transitarlo de la mejor manera posible. Pero ese tránsito no implica que claudiques en la incorporación de una gran visión compartida, con unos más, con otros menos, pero al final de cuentas compartida. Finalmente, Celestino, cuando tú haces una revisión de la visión política de los diferentes grupos políticos que participan en un Estado, te das cuenta que todos nos hablan de democracia, todos nos hablan de desarrollo, todos nos hablan de igualdad. Todos los partidos nos dicen exactamente lo mismo. Pero a la hora de ponerse de acuerdo, como que se golpean en busca de los puestos y de los presupuestos. Y ya esto ya no puede ser así. Vamos a un corte y regresamos con este tema para terminar el programa Punto Final. Con gusto. Gracias. Gracias.